Desde niño le gustaban las alturas Dicho y hecho así lo dijo y así fue El apoyo claro que no iba a faltar Algo que se requería en su carrera Le dijeron que no le abrojes carnal Ni una bulana es tan alto y llegarás a donde quieras Por supuesto que el tiempo debió pasar Y a la vuelta de unos años allá les cayó en la sierra Dijo donde porque voy a aterrizar En el monte Atilialista una brecha Y así fue rompiendo el aire Los consejos de su mano siempre los tuvo presentes A gusto se la pasaba Tomando con la plibana cada vez que iba pa'l siete Toma retumba del karma Y esa de tono encartado cuando andaba en la Cheyenne Y hasta el cielo Y como Toñito Saludas pa' todas las pilotadas ¡Ari! El orgullo para todos sus hermanos Como no si se trataba de le menor Y fue cierto fue renuente de chamaco Pero buscó la manera de cambiar y lo logró Le sirvieron los conservos y ricaños Solo pies en la tierra y a jamás lo despegó Sonriendo y tarareando una canción Fuerza en planta antes de subirse a un avión Desde arriba a divisar el paraíso Por encima de las nubes transitó Muy contento se le miraba a Toñito Aquel niño había crecido y era todo un aviador Daba brinco cuando el flete estaba listo Hizo lo que tanto quiso y nunca dijo que no De la sierra a la frontera se movió Aquel sueño claro que lo realizó Y así fue rompiendo el viento Todo cambia en un momento Si las cosas salen mal De pronto se dio un estruendo Luego se vistió de fuego Y ya no pudo reaccionar Ya no hubo oportunidad Aquí se acaba el corrido de Toñito el Capita ¡Suscríbete al canal!